Bueno, hablabas de mala praxis, Pelu, y tenemos justamente el relato que se hace viral a través de Twitter. El relato lo hace viral Alejandra, que es la hija de Paola. En este caso, Paola es la víctima. La señora Paola es la víctima que ella cuenta que el 10 de agosto fue hasta Ciudad del Este para retirarse los puntos de la blefaroplastía. Y el mismo día también se hizo hilos tensores definitivos para levantar el rostro. Es lo que cuenta en Twitter. Al salir del consultorio, noté que se me volvió a descocer la herida. Fue su asistente Filipo el que me quitó los puntos. Tuve que volver al día siguiente para que me cosan de vuelta. También como sufría de fibrosis en el abdomen, me dijo que me haría el tratamiento de descolocamiento gratis si dejaba que suba mis fotos a las redes. Y le dije que sí. Ese mismo día, mi hija Alejandra también se realizó un procedimiento con la doctora Esther Baby Botox, que es un tratamiento también. ¿Se acuerdan de los hilos definitivos que me puse? Bueno, el 3 de septiembre ya no aguantaba el dolor en mi rostro con fiebre. Y me doy cuenta que empieza a supurar por donde me pusieron los hilos y las imágenes con las que acompaña Paola su relato. Eso es terrible. Dice, esa madrugada tuve que viajar a Ciudad del Este manejando con el dolor que sentía. Me dijeron que tenía que retirar los hilos. ¿Qué suele pasar? Es lo que dice el comienzo del relato de Paola sobre esta mala praxis que sufrió Pelu. Y acá la tenemos a Paola. Señora, muy buenas tardes. Qué bárbaro todo lo que estamos leyendo. Así mismo, Pelu. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. A ver, Paola, uno trata de verse bien. Si el espejo no te devuelve, quizá decís, me hago esto que se usa ahora. Uno deposita la confianza adecuada. ¿Qué pasó? Tal cual. ¿Qué pasó? Bueno, yo recurrí a estas chicas a través de las redes, ¿verdad? Fue en realidad la primera vez que recorrí a ellas. El 6 de agosto en Asunción, ahí me hicieron la blefaro. Después me fui a Ciudad del Este a quitarme los puntos. Ahí me hicieron los hilos. Me hablaban de unos hilos tensores definitivos. Definitivos, ¿verdad? Me descocieron otra vez. Finalmente los hilos se infectaron. Tuve que viajar de nuevo. O sea, pasé muchas cosas y no me cobraron barato, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es verse bien, ¿verdad? Claro, Paola. Y mira que me quedé como monstruito. Me deprimí, por supuesto. Seguro. Mi autoestima decayó muchísimo. Me hicieron el tema de la panza. O sea, el descolamiento que ellos le llamaban gratis. No era supuestamente que iba a mejorar mi fibrosis. Yo deposité mi confianza en ellas y me decían que eso era normal. Pero pasa que ellas más que doctoras eran influencers. Y en el lugar del procedimiento entraban sus influencers a sacarse fotos. Se dejaban ahí a medio procedimiento y salían y se sacaban fotos. O sea, no era un ambiente seguro. A ver, Paola, ¿cómo llegas hasta esta gente? ¿Es un centro estético? ¿Qué es? Es un centro estético, estético pala, ¿verdad? Yo pensé que eran cirujanas plásticas, de verdad, porque tenían mucho boom en las redes, ¿verdad? Mueren mucho sus redes estas chicas, ¿verdad? Y todos los trabajos que muestran son maravillosos. Pero, ¿qué son ellas? ¿Son doctoras esteticistas? Son doctoras esteticistas, dicen, ¿verdad? Yo veía los rellenos de labios que hacían. Eran maravillosos. A mí me hicieron el relleno de labios también, ¿verdad? Dicho sea de paso, que yo pagué por ácido alurónico, me metí en PMMA, ¿verdad? ¿Qué es? Metacrilato. Metacrilato. No, por Dios. ¿Qué está prohibido? Eso está prohibido de no sé qué año. Lo que, no, eso es lo más grave que yo estoy denunciando, ¿verdad? Que contra mi voluntad, ¿verdad? Yo respeto mucho a las personas que se quieren cargar la cola con ellas. Ellas estaban hablando, incluso dieron, salieron en el diario diciendo que el PMMA ya está liberado en Paraguay. Y el doctor Daniel Constanzo salió y dijo que no, que eso era mentira. Claro, porque es el presidente de la asociación de doctores. Él, él, claro. Me metieron polimetacrilato en los labios, en los pómulos y en la panza, sin mi autorización. Y eso es lo que más yo reclamo. Pero escúchame, Paola, cuando vos vas a someterte a una cirugía, te hacen firmar un papel que vos estás de acuerdo con lo que te van a hacer. Exacto. Y eso es lo que yo le dije. Y me dijo, no, nosotros no le pusimos porque si no, yo te hubiera hecho firmar un documento, me dice, ¿verdad? Y bueno, justamente, yo no firmé nada. Le dije, ¿por qué tengo polimetacrilato en los labios? Primeramente, yo me fui junto a la doctora Fatima Zaputovic porque se me deformó el labio. Se empezó a deformar los labios, ¿verdad? Empezó a tener así unas rayas, se me endureció. Entonces, bueno, me dije, voy a ir porque estas no son nada seguras. Al tocarme, me dice, esto no ha sido lo único para hablar. Te vas a ir a hacer una ecografía. Me fui, me hice una ecografía. Me salió que tenía polimetacrilato. Y cuando vos le decís a ellas, le enfrentás y le decís, ¿por qué no me pusieron el ácido y alurónico y me pusieron esto? ¿Qué te dicen? Era una mezcla de ácido y alurónico, mezclaron el ácido y alurónico con el metacrilato. Porque tenía restos de ácido y alurónico con metacrilato. ¿Y qué te dice ahora? No fuimos, no fuimos nosotras, me dice. Sí, seguramente en otro lado te pusieron nosotras, no te pusimos o esa ecografía está mal hecha. Pásame el número de la doctora, así me tenían. Después me dice la doctora Fátima, ¿en qué lugares más te tocaron estas chicas, te aplicaron alguna sustancia? En el rostro, porque cuando el hilo, me volvieron a retirar los hilos, los hilos definitivos. Entonces, supuestamente, cuando yo le digo, ¿y cómo hacemos con lo que yo te pagué por los hilos? Porque me volviste a quitar todo y mi cara se volvió a caer, ¿verdad? Y me dicen, te vamos a aplicar ácido y alurónico. Pero el ácido y alurónico dura seis meses. Le dije, vos me dijiste que eran definidos, no, no existe nada definitivo. Y le dije, pero yo te pagué por algo definitivo y ahora me está diciendo que no, no existe nada definitivo. Y vos me hablaste, me pasaste un presupuesto que era algo definitivo. Y me dicen, no, no, vos te confundiste y lo que te puedo hacer es aplicarte ácido y alurónico. Y el famoso, peor es nada, dale, poneme. Me puso, después me dice la doctora Fátima, ¿dónde más? En el rostro y en la panza. Bueno, me dio una orden de ecografía, me voy y me hago. Tengo también polimetactilato en el rostro y en la panza. Por favor, Paola. Sí, y yo hablé con ella muchísimo, intenté llegar a un acuerdo con ella porque me dijo la autora con cirugía, la única forma de retirar esto. Entonces yo me fui e intenté hablar con ella. Vamos a llegar a un acuerdo porque yo necesito hacerme una cirugía, retirarme. Entonces ustedes me ofrecieron del cuerpo, me negaron, nos fuimos nosotros. Bueno, sí, te vamos a ayudar. Vamos a llegar a un acuerdo así. Salimos ganando las dos, ¿verdad? Y sí, vení, tal día que fue esta última vez que estuvieron, vení, vamos a hablar. Después me manda a su abogado, me llama a su abogado, ya no me escribe y me dice, yo ya no voy a hablar más nada contigo, habla con mi abogado. Después su abogado me llama y me dice que me va a denunciar por difamación y calumnia. Ah, al final a vos te van a denunciar. Sí, pero me dice, yo no quería denunciar directamente, yo quería un acuerdo, no. Entonces me dice, denunciar por las vías que corresponden, me dice, ¿verdad? Entonces le dije, no, doctor, yo no voy a denunciar viajar todo esto en manos de Dios, no. Porque yo le dije, tienen la plata, son doctoras, se contrataron a un abogado de la pesada y nadie me va a creer. ¿Quién contra ellas? Dije, ¿verdad? Entonces ahí, ayer, mi hija ve que a ellas le están escrachando por el uso de PMMA acá, ¿verdad? Que tiene así mil escraches y me dice, mi hija, este es tu momento, mamá, me dice, de que vos también muestres tu verdad, ¿verdad? De todo lo que vos pasaste con estas chicas. Y ahí ella me dice, si vos no terminamos, yo voy a escribir. Y fue ella la que empezó a escribir y subió todo. Y gracias a Dios tengo el apoyo de mucha gente. Pero Paola, más allá, tiene razón tu hija, tenés que reclamar tus derechos, tenés que tratar de sacarte lo antes posible todo lo que te pusieron. Y ellas se tienen que hacer cargo, no de operarte de vuelta, pero en manos de alguien responsable. Pero pagarte por todo esto. No, yo gasté muchísimo, pasé muchísimo, sufrí muchísimo, no salí de mi casa por meses con todo esto, ¿verdad? Y no es justo realmente, y no quiero que otras personas también pasen. Le insto a las chicas que se pusieron así de alurónico en los labios, en el rostro, con estas chicas, que se hagan la ecografía, que se hagan los controles, que no sea que le hayan hecho lo mismo que me hicieron a mí. Imagínate, vos te acostás, crees que te están haciendo algo y te están inyectando otra cosa. Paola, ¿vas a iniciar todo lo legal ahora, la denuncia? Sí, ahora sí, ahora ya me animo porque me siento más apoyada. Claro, por vos, por tu hija y por todas las demás. Sí, así mismo. Bueno, Paola, que te recuperes pronto y cuando vengas por Asunción o si tengas que venir por algo, te espero en el programa. Dale, muchísimas gracias, Peli. Fuerza, fuerza, qué va. ¡Venga, la cura! ¡Qué lejos! ¡Gracias!